Si yo fuese pelotero, no cae una bomba en pleno juego Mi gente, el juego por fin comienza hoy, vamos para adentro Vamos a esto, un saco de palo lo que le vamos a dar Viti, yo estoy leyendo aquí que hay una guerra con una puta, viti Yo no soy de guerra, viti, yo estoy en juego Y es con Putin, animal, vámonos para adentro La mejor bola y habilidades de un jugador que nunca ha visto Y luego se parió y dijo que nunca ha visto Rometo, dile al Viti que tire la primera bola para inaugurar el juego Ey, cuidado que el primer Rometo que va a tirar la bola, cuídense la cabeza Aquí voy, Viti, derechito para la mascota Ay, mi bola del dragón Yo se lo dije Mala mía, Viti Mira ahí, ya estamos pasando vergüenza, ay Dios mío Eh, Rometo, batea, batea, batea Rometo, es tu primer turno, don't hit por lo menos Yo que me combina semillas de remitaño El diablo, que padre Rometo, Rometo la saco, la saco Rometo, Rometo, Rometo Rometo 3.0, te toca batear Oye, Aceres, esos movimientos están medio raros, chico Aceres, esas tíos están medio raros Dale, va a ser por bola, mejor Espera ahí, ese es eso, Ajo, Ángelo Polán Bajen, Bajen, Rometo, dale, a pichar Tato jefe, vamos a demostrar talento ¿Y qué es ese de este botón, Viti? Pero es todo lo que parece un botón no en radio Ay, me pone una musiquita Yo te apuesto que eso fue el Viti Vergüenza tras vergüenza Ey, mala mía, Viti Mira, hombre de Dios, ven pa' allá a ver Tato, me voy pa' allá, Viti, mala mía Aceres, pero tú eres el Viti, el primo Romeito Claro, ¿cómo tú me conoces? Yo te debo Si así yo no soy el Viti No, no, Gico, yo soy tu fanático, vamos a tirar una foto Tato, tato, queche, tírala, ven Espera, toma un álculo bueno Camina, que me estoy cansando Ay, todo nítido Gracias, Cero, yo soy fanático tuyo El Viti Rometo, esta gente no sirve, mira, lo doy con toque Esto es un ajo fácil El Dian, ni Feli Sánchez Marilady Paulino le queda corto a ese Tranquilo, Rometo, no ha pasado nada Vírate pa' primera A mí como que me dieron hoy Ay, coño, eso, coño Rometo, por favor, no empieces con tu especialidad Tranquilo, tranquilo, jefe, te lo juro que no voy a pegar una más Ah, Cero, ese chico me va a dejar sin jugadores Tranquilo, tranquilo, Rometo, vete pa' lao, Phil, ven Ven, picha Ixa, que tiras a 500 metros Vamos a ver si es verdad ese novato No, Rometo 3.0 Ve, picha, tú ve Chico, esa gente no tiene peloteros que sirvan Mira ahora, este con una pitola Será Free Fire que vamos a jugar, Cero Tu viste esa jugada, es el piche que necesitamos Eso, le di un palo Compa, pero somos del mismo equipo Eh, mala mía Es tuya, Rometo Tírate, tírate Pero animal, no era ahí que te tenía que tirar Mala mía Fue que tropecé Ay, Dios mío Yo pensé que él dijo que me tiré ahí Viti, ¿y de qué ser este botón que me dieron? Viti, Dios mío Deja de presionar botones Dios mío ¿Por qué que se tope el hue... Ay, Viti Ay, Viti Vete a la jugada Bueno, Viti, esta gente quiere que tú juegues Dale pa' primera vez, róbate la base Tato, Viti ¿Cuál, Viti? Esta base Vámonos, Viti Uy, de esa base ahí Ay, Dios mío Mándala pa' segunda vez, mejor Viti, es tuya Eso, por lo menos la paró Ya, Viti, la paré Yo soy un duro, tú, Viti Esta bola me la llevo yo pa' mi casa Güey, ¿con qué vamos a jugar? Eh, mala mía, Viti Aquí uno no se puede llevar a nadie Allí, vale Rometo Un au y ganamos Quiero hacerlo pa' la cabeza Ya tú sabes Por el medio Ay, coño, la Vipa Tranquilo, Viti Yo la mato Toma, coño Le di, le di Yo creo que no le di, ¿te no? Si fuese a mí me la pega de una vez Modo Kakata Ey, Dios mío ¿Qué fue eso? ¿Cómo que fue eso? ¿Una bomba? Viti, yo te lo dije, Viti Una puta, estaba tirando bomba Putin, se llama Putin Con cuidado que viene esta bomba por acá Hacer el corazón por su vida, Gigo Shhh, que están tirando un viaje bomba por ahí afuera Mi gente, este fue el video de hoy Si te gustó, dale like, comenta Y deja un comentario Que si quieres que te haga un personaje De, amo un personaje La saco siempre, amo un personaje Me robo la base Eh, gracias por ver el video hasta el final Un saludo ¡Hablamos ahorita! Un saludo para Gabriel Guerrero Otro para Diego Villar González Y en Yato RD que canta esta canción Suba lo que tipo que yo me voy para el bajo mundo Suba lo que tipo que yo me voy para el bajo mundo Suba lo que tipo que yo me voy para el bajo mundo Voy para el bajo, voy para el bajo, voy para el bajo Ves que tu cotorre es floja Tu talento es flojo Tu cadena es floja Y tu flow pretao Dicen que son duros Pero no lo veo Como dice Danger Ellos te han quedado Oye este tío A lo falso lo tengo en mi vareo Que chipeo Mira la mujer Están en perreo Y los tigers De lejos le están haciendo un brecho